La petrolera estatal brasileña Petrobras informó que batió el récord histórico de producción diaria de crudo y líquidos del gas natural en Brasil el 21 de diciembre con 2.286 millones de barriles. La marca fue lograda gracias a la producción subsal que exigió cuantiosas inversiones de Petrobras en los últimos años. El nuevo nivel histórico se debe principalmente a la contribución de nueve sistemas de producción. La petrolera que ha aumentado la extracción de crudo en Brasil en 2014 tras dos años de reducción del bombeo ha registrado una mejoría operacional en momentos de precios más bajos del crudo en el mundo y en medio de un escándalo de corrupción. La producción en los yacimientos de subsal en las cuencas de Santos y Campos alcanzó los 700.000 barriles por día el 16 de diciembre una nueva meta. Con información de agencias, El Economista TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!